Lo único que vamos a hacer es ponernos nuestra base de maquillaje que normalmente utilizas y aparte vamos a necesitar un delineador negro, un delineador blanco y un delineador rojo y eso es todo lo que vamos a ocupar, opcional unas pestañas postizas pero yo te recomiendo que si las uses para que esto se vea un poco más intenso puedes utilizar una peluca vieja, greñuda, corta, larga, del color que quieras de todos modos pues es una simple muñeca que no va a seguir algún patrón en específico así que cualquier peluca que tengas te sirve ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.